A continuación tenemos un péptido complejo y vamos a determinar varias cosas en esta estructura. Vamos a determinar la cantidad de aminoácidos que contiene la secuencia. Vamos a determinar la naturaleza de los aminoácidos concatenados. Y finalmente vamos a determinar el nombre del péptido. Bien, lo primero entonces es empezar a identificar los enlaces peptídicos y los carbonos alfa en esta interconectividad. Claramente es un péptido complejo, no hay aquí dos o tres aminoácidos, sino que más, con distintos grupos residuos o residuales que se ven a uno y otro lado de distinta naturaleza. Entonces, claramente vemos que hay una cadena, una secuencia de aminoácidos y vamos a comenzar buscando los enlaces peptídicos. Bueno, primero, ¿qué es un enlace peptídico recordatorio? Un enlace peptídico, químicamente hablando, no es otra cosa que un enlace de tipo amida. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es dónde se encuentra la función amida. Y la función amida en péptidos y proteínas es de disposición trans. O sea, el oxígeno del carbonilo está en una disposición opuesta al protón conectado al nitrógeno. Protón y oxígeno en una disposición de tipo trans. Esta agrupación es la que tenemos que buscar. Esto es el enlace peptídico, la amida. Y bueno, específicamente el enlace peptídico en sí, la unión de los aminoácidos, ocurre porque se interconecta el ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y esta unión que tenemos acá, carbono-carbonílico-nitrógeno, esa unión propiamente tal es la unión de tipo amida, que es una unión fuerte debido a la resonancia que experimenta del par electrónico del nitrógeno hacia el carbonilo. Pero esas consideraciones electrónicas las vamos a detallar en otro grupo de ejercicios. También pueden encontrarlo en el video de biomoléculas. Bueno, si empezamos a buscar esta agrupación en particular acá, tenemos que, acá al principio a la izquierda, vamos a maximizar ahora la estructura para poder ir haciendo un análisis más detallado. Hay un ácido carboxílico libre, pero que no está conectado a nada más. Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿cómo identifico la amida? Identifiquemos solamente los enlaces de tipo amida. Y podríamos decir que aquí hay una amida. Pero, a ver, preguntémonos si esta amida que está acá, terminal, encerrémosla, ¿Es o no una amida formada por la interconectividad de dos aminoácidos? ¿Es una amida aminoacídica? Recordemos que un aminoácido estructural de proteínas es un alfa aminoácido. O sea, un aminoácido de proteínas tiene el grupo carboxilato, tiene el grupo amonio. Al otro lado, tiene un fragmento residual, tiene un protón. O sea, todo eso es lo que está unido al carbono alfa. Ese es el bloque aminoacídico. Y, por lo tanto, el tipo de amida que tenemos que buscar es la amida formada por la interconexión de el carboxilato o el ácido carboxílico con la amina respectiva, no de sí mismo, sino que de otro aminoácido. Y lo que vemos acá es una amida, pero que no da cuenta de este patrón estructural. Vamos a destacar el enlace peptídico. El enlace amida, perdón, ya no es peptídico formalmente hablando, por cuanto este enlace es una amida y va hacia un aminoácido, que sería siguiendo el orden de la cadena hacia la derecha, pero hacia la izquierda no hay un fragmento aminoacídico, esto es solamente un grupo acetil, CH3CO. Entonces tenemos acá, en la parte terminal, que ese nitrógeno está, químicamente hablando, acetilado. Tenemos ahí un grupo acetil, es un nitrógeno acetilado. Ahora, si consideramos eso, y empezamos a buscar el patrón aminoacídico, sí tenemos ahora un aminoácido. Destaquémoslo en otro color, color verde. Vemos ahora que hay una cadena, un carbono alfa que está conectado a nitrógeno y a un carbonilo. O sea, acá identificamos nuestro primer aminoácido. Tenemos entonces, sigamos haciendo un zoom para ver mejor la estructura, para ir entrando en esta estructura química, por así decirlo. Aquí hay un carbono alfa. ¿Qué es un carbono alfa? Un carbono que está conectado, simultáneamente, al nitrógeno aminoacídico, que está acetilado en este caso, y al carbono carbonílico, que era del ácido carboxílico. Entonces, acá tenemos, en color verde, la estructura de un aminoácido. Y este aminoácido se está conectando, ahora por un enlace amida, peptídico, con otro aminoácido. Y podríamos también ir destacando en otro color, el aminoácido que sigue al lado. Tenemos que hay un nitrógeno, un carbono alfa conectado al carbonilo, y la cadena residual de este aminoácido. Entonces, aquí hay otro aminoácido, y acá, el enlace peptídico. Marquemos ahora el enlace peptídico, el enlace de tipo amida, con color rojo. Lo destaco bien ahí, es un enlace simple, que tiene resonancia, pero lo destacamos bien para entender que esa es la unión clave que generó la unión peptídica entre estos dos aminoácidos. Entonces, hasta ahí llevamos dos aminoácidos y un enlace peptídico. El carbono alfa, en este aminoácido que marcamos en celeste, sería este que está al medio acá. Este es el carbono que tiene las dos funciones, la función nitrógeno, amina, la función carbonilo que provenía del ácido. Entonces, coloquemos ahí otra alfa, segundo carbono alfa. Un carbono alfa por cada aminoácido. Siguiendo este patrón de análisis, de nuevo, acá tenemos otro carbono alfa y marquemos nuevamente en otro color el aminoácido que sigue ahora a continuación. Nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonílico y el fragmento residual que tiene este nuevo aminoácido. Tres aminoácidos hasta el momento. ¿Dónde está la unión peptídica? En la función amida. Aquí está la función amida. Por lo tanto, este enlace, que vamos a marcar en rojo, es el enlace peptídico. Dos enlaces peptídicos permiten la interconexión de tres aminoácidos. Bueno, el péptido no se acaba ahí. Llevamos tres. Entonces, sigamos hacia el lado. Ahora vamos a ir desplazando la imagen, manteniendo esta ampliación grande que nos permite ver en detalle. Siguiendo el mismo patrón de análisis, aquí hay un carbono alfa y destacamos en color verde, nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonílico y la cadena residual. Entonces, llevamos cuatro aminoácidos. Hagamos un alejamiento para que se vaya viendo el panorama global. Ya vamos a hablar de este grupo acetil que está aquí al término que nos inducía a confusión, pero eso es parte de la complejidad propia del problema. Es bastante común esto, colocar algunos grupos a veces extra en las regiones terminales, por ejemplo, para eliminar la propiedad ácido-base de dicho grupo. Si aquí hubiese un amino terminal, este grupo amino sería protonable, ionizable, a pH fisiológico, pero ahora como está acetilado en forma de amida, es neutro y no experimenta protonación. Bien, en resumen, llevamos cuatro aminoácidos, pero todavía nos queda más. Utilicemos ahora otro color. Vamos a utilizar un color más rojizo. Y tenemos nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonílico y la cadena residual de este aminoácido, que sale, por cierto, de el carbono alfa. Siempre el residuo aminoacídico sale proyectado a partir del carbono alfa. Entonces, ahí tenemos un quinto aminoácido y finalmente, bueno, aquí tenemos que marcar, primero se nos está olvidando los enlaces peptídicos, ya. Entonces, movamos un poco la imagen y ahora recordemos acá, entre el aminoácido de color naranjo, el aminoácido de color verde, la función amida. A ver, voy a destacar la función amida para que entiendan que esa es la unión peptídica, la formación de una amida en disposición trans, oxígeno respecto al protón, y que además genera seis átomos coplanares. Todos los enlaces peptídicos generan seis átomos coplanares. Bueno, la unión, si la interconexión química es amida, carbono carbonílico, nitrógeno, ese es el enlace fuerte. Entonces, ahí nos faltó y ahora lo estamos destacando en color rojo. Esa es la unión fuerte entre dos aminoácidos, la unión que da la firmeza a las proteínas y que tanto cuesta romper. Bueno, y a continuación, entre el verde y el rojizo, también ahí tenemos otra unión peptídica. Y finalmente, marquemos el último, tenemos acá un nitrógeno, ocupemos destacador, carbono alfa, carbono carbonílico y una cadena residual. El último aminoácido de la serie, acá está la función amida, aquí se conectó el ácido carboxílico con el amino del último aminoácido para formar una amida. Entonces, marcamos ahí en color rojo el último enlace peptídico. Entonces, hagamos un recuento de lo que tenemos, vamos a hacer un pequeño alejamiento para ir anotando ahora la información. A ver, vamos a borrar esta amida aquí al lado. Y lo primero, bueno, conteo de aminoácidos, entonces tenemos, color verde sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un total entonces de 6 aminoácidos. ¿Qué más? Bueno, si hay 6 aminoácidos, obviamente hay 6 carbonos alfa, porque cada aminoácido tiene un carbono alfa. Aquí hay uno alfa, 1, 2, 3, 4, 5, y el último que no lo habíamos destacado, 6. Ahí está, 6 carbonos alfa. Entonces, tenemos un total de 6 carbonos alfa. Recordemos que los aminoácidos que forman parte de las proteínas son todos de tipo alfa, son alfa aminoácidos, no son beta aminoácidos, o gamma aminoácidos como el neurotransmisor GABA, por ejemplo. O sea, pueden haber aminoácidos de otro tipo, pero los que son estructuralmente importantes y dan origen a las proteínas, son los alfa aminoácidos. ¿Qué más? ¿Cuántos enlaces peptídicos? ¿Cuántas amidas, en otras palabras, tenemos? Bueno, ya lo marcamos en color rojo, una conexión, 2, 3, 4, y 5. Entonces, tenemos un total de 5 enlaces peptídicos. En resumen, esto es un hexapéptido. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, y el primer enlace que estaba mostrando donde está este grupo acetil, ¿ese no cuenta como enlace peptídico? No, es una amida, pero peptídico, no lo es porque no es la interconexión entre dos aminoácidos. Ciertamente, en color verde este es un aminoácido, pero el grupo acetil no es un aminoácido. Por lo tanto, no califica esto como enlace peptídico, es un enlace amida, pero conceptualmente, a eso queremos llegar, no es un enlace peptídico, porque no es la interconexión de dos aminoácidos. Bien, entonces, aquí ya tenemos resuelta gran parte de la problemática propuesta, la cantidad de aminoácidos, y respondimos varias otras cosas más. Y bueno, ¿cómo es la naturaleza de estos aminoácidos? Vamos a borrar acá, para dejar espacio, y cuando decimos naturaleza, vamos a borrar acá también donde dice acetil, que nos está estorbando la visualización. Y bueno, el primero está destacado en color verde, así que recuperemos eso. Cuando se pregunta por la naturaleza de los aminoácidos, nos referimos a su clasificación, en base a las propiedades, de la cadena residual. Los aminoácidos se pueden clasificar, en cuatro grandes grupos. El grupo 1 corresponde a los aminoácidos, con una cadena residual R hidrofóbica. No ionizable a pH fisiológico. El grupo 2, por otra parte, son los aminoácidos que tienen un R polar, pero no ionizable a pH fisiológico. O sea, un R con hidroxilos, nitrógenos, con azufre. El grupo 3, son los aminoácidos llamados aminoácidos ácidos, con un R ácido extra. Y el grupo 4, son los aminoácidos que tienen un R básico. Tienen un grupo básico adicional, extra, en su cadena residual. Hemos hablado de esto también en otros videos, en las cátedras de biomoléculas, lo pueden encontrar en mayor detalle. Entonces, teniendo en consideración esta clasificación, los 20 aminoácidos esenciales para la construcción de las proteínas, todos se pueden clasificar en alguna de estas categorías. maximicemos entonces para ir analizando uno por uno, y aquí más que sabérselos de memoria ya, porque les vamos a ir colocando nombre, pero más que sabérselos de memoria, está el hecho de poder identificar cómo es la cadena, la cadena residual, o sea, aquella cadena que sale desde el carbono alfa proyectada hacia afuera, o sea, cómo es el sustituyente que no forma parte de la cadena peptídica, porque nótese que aquí tenemos una cadena que se repite, una cadena peptídica de alta resistencia, pero lo que sale hacia afuera desde los carbonos alfa son los residuos aminoacídicos, y son distintos en naturaleza. En el primer caso tenemos que hay un grupo ácido adicional. Entonces, ahora, si este ácido adicional nosotros contamos la cantidad de carbonos que hay hasta el carbono alfa, tenemos 1, 2, 3, y 4. O sea, este aminoácido es el glutamato. Ahí, bueno, no tienen por qué saberlo de memoria, ya estábamos preguntando por cuál es la naturaleza, pero buscándolo en estas tablas, tenemos que precisamente el aminoácido que tiene 4 átomos acá en esta parte, incluyendo el carbono alfa, es el aminoácido, ácido glutámico, o también conocido como glutamato. Entonces, este sería el glutamato, y es un aminoácido de naturaleza ácida, o sea, aquí tenemos una cadena ácida. Tenemos un ácido carboxílico adicional que va a estar ionizado a pH fisiológico. En otras palabras, este grupo OH que vemos acá que forma parte del ácido carboxílico terminal, todo esto es la función ácido carboxílico. Esta función ácido carboxílico no está así, a pH fisiológico a pH 7, sino que este OH va a estar como OH menos. El ácido, recordemos, libera un protón. Así que este es un aminoácido de naturaleza ácida, y es el glutamato. Entonces, vamos a dejarlo escrito acá, glu. Luego, a continuación, vemos que otra vez se repite esto. Tenemos nuevamente acá un ácido carboxílico adicional, en el aminoácido de color celeste. Entonces, notése que abajo otra vez tenemos este patrón de una cadena de cuatro átomos de carbono, uno, dos, tres, y cuatro, hasta el carbono alfa. O sea, tenemos otra vez otro glutamato, o sea, la primera unión peptídica, ocurrió entre dos glutamatos. Por lo tanto, este también es glu. Llevamos entonces dos glutamatos interconectados por un enlace peptídico. ¿Y cómo los vamos a nombrar? ¿Vamos a nombrar de izquierda a derecha, o después de derecha a izquierda, o da lo mismo? No, no da lo mismo. Recuerden que la unión entre aminoácidos no es conmutativa. No da lo mismo el orden en que estos monómeros aminoacídicos estén interconectados. La unión conmutativa, la unión aminoacídica, perdón, no es conmutativa, y ya vamos a ver cómo se escriben. ¿Cuál es el principio para escribirlos en orden? En color naranjo, el que sigue acá es una cadena desde el carbono alfa que tiene dos carbonos y un tío éter en la parte terminal. Entonces, bueno, aquí dijimos el ácido glutámico es un aminoácido ácido y ahora tengo un aminoácido con una cadena polar. Tenemos ahí un azufre en la estructura. No es ionizable. Este calificaría como de el segundo grupo. Tenemos una cadena polar. Este azufre podría eventualmente participar en puentes de hidrógeno recibiendo puentes de hidrógeno. Entonces, su clasificación es como un aminoácido con un residuo terminal polar. Polar. Lo mismo es que sigue en color verde. Aquí al final también hay un grupo polar. Entonces, en el grupo que sigue acá tenemos una función amida extra. O sea, nuevamente tenemos una función de tipo polar. y esta función polar es de tipo amida, por lo tanto no es ionizable a pH 7, está 100% neutra. Entonces, otra vez un aminoácido de tipo polar, la glutamina, que lo podemos abreviar como GLN. Este aminoácido en verde entonces era una glutamina polar no ionizable a pH 7, capaz de dar y aceptar puentes de hidrógeno. En color rojo, por otra parte, tenemos que la cadena termina en un grupo particular formado por tres nitrógenos. Es una cadena que tiene uno, dos, tres carbonos aparte del alfa y luego una función de tres nitrógenos interconectados entre sí y en resonancia entre sí a través de este carbono que está acá con el enlace doble. En realidad, el enlace doble está hacia los tres nitrógenos al mismo tiempo, hay una resonancia. Ese es un grupo guanidino. Una guanidina como función química es una base fuerte de pk-su-a alrededor de 12. Por lo tanto, esto va a estar protonado con carga positiva a pH fisiológico. No va a estar así, sino que va a tener carga más uno. Y, por lo tanto, podemos decir que esto es un aminoácido de tipo básico. Tiene una cadena básica. Y esta cadena básica va a estar protonada. Es un aminoácido básico que corresponde a la arginina. Entonces, vamos a abreviar arg, arginina. Y, finalmente, termina nuestra cadena en color celeste y otra vez, note que es este mismo aminoácido, pero que ahora está al revés. Otra vez, tenemos aquí la función básica. Al final, tenemos un último aminoácido básico. Tenemos otra arginina terminal en la estructura. Bien, entonces, hemos identificado la naturaleza de las cadenas peptídicas. Hemos dado un nombre a cada uno de los aminoácidos. Y ahora, dos pequeños detalles. Bueno, aquí en el último, aprovechando que tenemos esta imagen acá en color celeste, en este último aminoácido, nótese que tenemos el grupo amino que sale del carbono alfa, tenemos el carbonilo que sale del carbono alfa, pero este carbonilo no es de un ácido, sino que es de una amida. O sea, el ácido carboxílico terminal ha sido derivatizado transformado en una amida. Entonces, aquí al final, la región de término es una amida. O sea, esta región de término aquí, porque aquí ya se acabó derechamente la cadena, podemos decir que es nuestro extremo carboxilato terminal. Es el extremo carboxilato final o terminal. no es, repito, un ácido carboxílico, pero es el extremo de la molécula y si aquí no hubiese un NH2, esto sería un ácido carboxílico, o sea, es aquí donde se me acabó el péptido y es este, por lo tanto, el extremo carboxilato terminal del péptido. Mientras que, vamos hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia la izquierda se nos acaba el aminoácido en este glutamato de color verde, pero claro, nuevamente acá podemos decir que el grupo amino terminal en realidad no es un grupo amino, sino que tiene aquí una función, un grupo acetil, que le ha eliminado su carácter ionizable a pH 7, lo mismo que con el otro extremo en forma de amida. Entonces, eso se hace precisamente para que la molécula ahí no tenga más posibilidad de expansión polimérica y para también eliminar sus propiedades ácido base en esos extremos. Bueno, este grupo es una amida y este sería el extremo amina terminal. Extremo amina o amino terminal. Un comentario sobre la naturaleza global de este hexapéptido es que esta función ya no es una amina, por lo tanto esto va a estar neutro a pH fisiológico. Segunda observación, la cadena peptídica nunca se ioniza, o sea, la cadena peptídica, dado que es una sucesión de amidas y carbonos alfa, eso no tiene carga a pH 7, eso no capta ni sede protones. Y una tercera observación es que aquí al final este grupo carboxilato terminal ahora es una amida y por lo tanto esto tampoco va a estar ionizado a pH si es fisiológico esto no está protonado en el nitrógeno o sea, los extremos y la cadena tienen carga cero pero dentro de la cadena tenemos dos funciones neutras como son el aminoácido metionina aquí no le puse nombre no confundir con cisteína que también es azufrado pero esta es una metionina la metionina y la glutamina tienen cadenas neutras el azufre no va a estar protonado a pH fisiológico acá la amida no va a estar ni protonada ni deprotonada a pH fisiológico entonces ellos van a estar neutros pero los dos ácidos glutámicos van a estar aniónicos liberan su protona pH 7 recordemos que el pk sub a de un ácido carboxílico es alrededor de 5 y por lo tanto las dos guanidinas de las argininas van a estar protonadas también a pH 7 entonces tenemos que la molécula el péptido el hexapéptido se va a encontrar en forma de suiterión a pH fisiológico ¿qué era un suiterión? un compuesto con cargas internas pero la suma de las cargas da cero porque insisto cada carboxilato residual va a estar negativo carga menos 2 cada guanidino va a estar protonado carga más 1 en cada uno de ellos carga total cero esa es la razón por la cual acá se transformó el grupo carboxilato terminal en una amida y se transformó el grupo amino terminal en una amida o sea en un nitrógeno acetilado para evitar tener cargas en esos extremos para que la cadena quede completamente neutra y para que las cargas solamente queden focalizadas en los residuos ahora porque se hace esto los péptidos se construyen distintas combinaciones las posibilidades son casi limitadas ya para probarlos en distintas cosas estos péptidos son sintetizados para probarlos por ejemplo por sus efectos antibacterianos particularmente hay un campo de estudio de péptidos antibacterianos o para evaluar cualquier otra propiedad biológica que se considere relevante bien entonces finalmente como lo nombramos la convención dice que toda cadena debe ser nombrada con el grupo amino terminal a la izquierda y el grupo carboxilato terminal a la derecha entonces alguien puede decir pero el amino terminal no está libre no importa eso lo podemos especificar de la siguiente forma vamos a decir dejamos ahí la estructura para que se vea completa que el grupo amino terminal entonces repito todo péptido se nombra con el grupo amino terminal a la izquierda luego la sucesión de aminoácidos y el grupo carboxilato o C terminal a la derecha así lo podemos abreviar amino terminal carboxilato terminal a la derecha bueno el amino terminal está acetilado entonces podemos especificar eso colocando la escritura del grupo acetil o simplemente decir AC y el nombre de los aminoácidos que es lo que tenemos glutamato glutamato entonces vamos conectando también hay un código de una letra para los aminoácidos que es mucho más breve y es de hecho el código más empleado pero esta terminología de tres letras tampoco es incorrecta y la podemos ocupar acá porque el péptido es corto después entonces metionina seguimos en este orden glutamina arginina arginina y bueno la arginina no termina como tal sino que termina amidada o sea transformada en una amida y por lo tanto bastaría colocar acá NH2 para especificar que no termina con el carboxilato libre sino que termina en forma de NH2 de esa manera entonces hemos tenido la precaución de hacer notar que los extremos de este péptido están modificados el extremo amino terminal está acetilado y el extremo carboxilato terminal fue transformado en una amida entonces ahí tenemos la secuencia completa y repito no da lo mismo escribirlo así o en cualquier orden o escribirlo al revés no porque la unión de los aminoácidos no es conmutativa no 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 y no 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 que